Fortalecimiento organizacional es uno de los objetivos que se ha querido generar con la Asociación de Agricultores de Calama, SAC. Como una forma de poder robustecer y mejorar el trabajo dirigencial, mediante la entrega de herramientas para la toma de decisiones y mejoramiento de las habilidades blandas y de liderazgo. Viene una propuesta del PROLOA para fortalecer organizaciones dentro de lo que son competencias transversales. Principalmente en el ámbito de la comunicación, el liderazgo, el compromiso. Y por lo que hay en el taller de ideas, es ver cómo estas organizaciones pueden ir creciendo en el tiempo y sosteniéndose con todos los cambios que van a ocurrir. Pandemia, recursos, cambios transgeneracionales, por ejemplo, etc. Dentro de las herramientas que se entregan del área de la psicología o del coaching, son de las competencias blandas. La primera manera que puedan tomar conciencia de cómo están haciendo las cosas y desde ahí, identificando fortalecebilidades para decir ciertos cambios y ciertos acuerdos a nivel de equipo y de grupo. Y con eso ir tomando ciertas medidas nuevas o ciertas acciones nuevas. Ese es el objetivo central. La actividad busca que los participantes logren resolver inquietudes enfocadas en tres pilares fundamentales, comunicación, liderazgo y compromiso, y de esa manera consolidar su trabajo organizacional y hacerlo sustentable. Va a reforzar, va a reforzar de una u otra forma, el contacto que nosotros podamos tener con la gente, ya que ya no es el mismo contacto que teníamos presencial y aún teniendo contacto presencial teníamos problemas, teníamos limitaciones. Ahora con este tema de la pandemia se ha acrecentado y es mucho más. Entonces la razón por la cual conversamos con Henry y le pedimos que lo hiciese, lo hiciese efectivo, porque consideramos que va a ser de gran ayuda para nosotros. Estas jornadas de trabajo serán 12 horas cronológicas, dividida en seis talleres formales, donde los participantes tendrán diversas dinámicas de trabajo para fortalecer su gestión y ampliar su plan de trabajo dentro de la asociación.